¿Qué es la innovación ciudadana? Bueno, vamos a hablar un poco de lo que estamos haciendo con la innovación ciudadana y la importancia de la innovación ciudadana en el desarrollo local y estatal o en el desarrollo general de los países en la región. O sea, creemos que de un tiempo a esta parte la ciudadanía se está empoderando y tiene mucho que aportar a los procesos de innovación. Esta innovación que antes era privativa de los gobiernos o más que los gobiernos de las empresas ahora está democratizada y ya los propios ciudadanos pueden aportar al desarrollo de sus países. Y eso es un poco de lo que estamos trabajando en Ciudadanía 2.0 y de lo que va a ver también la exposición que vamos a dar en este hackathon. En estos hackathons se pone un poco en práctica la creatividad de nuestra región. Creo que para América Latina en particular y Iberoamérica en general es importante demostrar que somos iguales a todos, ¿no? En tecnologías, en este desarrollo de la creatividad podemos competir con varias regiones y me parece que es importante demostrar a nosotros mismos que estos hackathons pueden producir conocimiento y pueden producir innovación, ¿no? O sea, que creo que ayuda a nuestras regiones y ayuda a todos. En un hackathon donde los propios ciudadanos puedan generar soluciones a nivel informático para sus comunidades creo que es central. Creo que todavía podemos seguir desarrollando muchísimos más espacios donde la ciudadanía se meta, no solamente en el desarrollo de aplicaciones como puede ser un hackathon o de soluciones, sino en los propios gobiernos, en las empresas, en las comunidades, en que todos podamos aportar a este gran proceso de innovación ciudadana, ¿no? Jalapa podría convertirse en un modelo si logra que la propia ciudadanía, los gobiernos y las empresas trabajen juntos para solucionar los problemas que tiene Jalapa. Me parece que este es uno de los desafíos que tenemos nosotros como institución o como proyectos de innovación ciudadana generar estas cuestiones. Por eso nos importa mucho lo que está haciendo el gobierno de Jalapa y lo que están haciendo con estos procesos. Pero me parece que lo importante es seguir trabajando en conjunto para poder solucionar problemas. Y ahí sí que no solamente se va a poder convertir en un modelo de referencia, sino que va a poder trabajar con las distintas regiones que también lo están haciendo. Estamos muy contentos de estar en estos procesos. Para nosotros estas migas de las jacatones son una pequeña semilla en un proceso muy grande que puede volver a posicionar a América Latina como un referente global y nos parece sumamente importante que México aporte esto y que Jalapa desde esta región siga aportando a estos procesos que hablan de la creatividad de Iberoamérica y de América Latina. Gracias. 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 Gracias.